Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Biala Noticias. Comenzamos de inmediato con el resumen de información, lo más destacado en cuanto a noticias hasta esta hora de la tarde. Con el objetivo de fortalecer la lucha integral contra la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres. El fiscal departamental posesionó a 15 fiscales, quienes tienen la tarea de lograr la pronta resolución procesal penal. Han llevado cursos de capacitación, incluso han tenido una pasantía con fiscales antiguos para que puedan interiorizarse de toda la problemática que cuenta el Ministerio Público. En efecto, la ley 1173 de abreviación procesal penal entrará en vigencia el 4 de noviembre y va a tener un periodo de implementación de 90 días. Y se espera que a partir de febrero se tenga una justicia penal diferente. En ese marco, dentro de los trabajos es la capacitación a los operadores judiciales del país para que conozcan esa norma y su aplicación correcta para mejorar la justicia penal en Bolivia. Es así que se posesionaron 15 nuevos fiscales, 9 auxiliares, 4 asistentes, 2 médicos forenses, 4 asistentes legales y un asistente de informática, a quienes el fiscal departamental pidió un gran compromiso en el trabajo a partir de la fecha. Estas personas o estas nuevas autoridades van a ser llevadas a FEBAP, van a ser llevadas al área de homicidios, al área patrimonial y sobre todo vamos a también crear dos instancias muy importantes. La primera instancia es sobre la conciliación, van a existir fiscales asistentes conciliadores, los cuales van a descongestionar nuestro sistema. El principal objetivo de esta ley es mejorar la justicia en nuestro país, aplicando medidas inmediatas de protección a las víctimas, evitar la corrupción, la chicanería y evitar la suspensión de las audiencias, sancionando a los jueces disciplinariamente en brindar protección especial a las víctimas de violencia. Asimismo vamos a generar una plataforma de notificación, se nos están concediendo a La Paz 4 asistentes legales, sin embargo ya tenemos nosotros personal para incrementar el área de notificación. Esto permitirá al órgano judicial orientar estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer de manera paulatina las funciones en el marco de los fines pretendidos por la norma.